El Teatro Colón de Bogotá por primera vez en su historia fue el lugar donde la gobernación de Boyacá dio a conocer los artistas y eventos que harán parte del Festival Internacional de la Cultura Bicentenario. A lanzar el mejor festival internacional de la cultura que se haya hecho hasta hoy, un festival que ha podido llegar a todos los rincones de la campaña libertadora y que empezó el pasado 22 de junio y que su programación central estará del 20 de julio al 7 de agosto con grandes eventos, con el desarrollo de un Congreso Internacional de Historia, de una cumbre de gobernadores, de un desfile internacional de artistas y diseñadores de los países bolivarianos. La música, teatro, danzas, literatura, cine, cuentería, artes plásticas y visuales, así como gastronomía, hacen parte de las expresiones y programación del festival con tinte de libertad. Recordarle a Colombia que la campaña libertadora y las batallas que se libraron en Boyacá no fueron para darle la independencia a Boyacá, fueron para darle la independencia a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá incluso, y que todos debemos volver a donde todo comenzó. Hemos dicho aquí nace Colombia en Boyacá, queremos que todos los colombianos vayan a Boyacá, disfruten de 340 eventos culturales para todos los gustos y que reconozcan la historia y la importancia que tiene Boyacá en la campaña libertadora. Pero, ¿por qué es tan relevante este Festival Internacional de la Cultura? Hace 200 años, los boyacenses entregaron sus ropas, sus caballos, sus enseres, sus hijos, sus hombres, para que pudieran libertar esta patria. Hoy, los boyacenses le entregamos a todo Colombia nuestro mejor Festival Internacional de la Cultura, para que todos recuerden su historia y la celebren por lo más alto como lo merece Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!